Se parece al chato. No, no, hermano, se parece. De una vez, revienten la piñata antes que la malogre. Porque yo todo lo malogro. Tito, ¿la piñata no te parece ya demasiado? Le he puesto unos billetes. ¿Billetes? Sí. Cómo me gustaría hacer algo por usted, pero... Sí, sí puedes hacer algo por mí. Me podrías dar un par de billetitos de él. Llevo días sin comer, jo linda. ¿Dejó billetes? ¡Sí! ¡Al ataca! La familia lo está pasando tan bonito. No nos falta cariño ni alimento. Mientras que otros la pasan muy mal. ¡Te deseamos a ti! ¡Deseo, deseo, deseo, deseo! ¡Bravo! ¡Qué bien, sublas por maripacita! ¡Hip! ¡Bravo! ¡Hip! ¡Ja! ¡Pap! ¡Ja! ¡Bueno, bueno, bueno! Llegó la hora de... ¡Ja, ja, ja! El regalo de los papis. Primero voy yo. Allá, dale, compadre. Yo mismo lo envolví. ¡Ay, qué brota! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Qué linda! Permíteme, 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 permíteme. No, 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 mira. Así. Hermosa. Ah, este es el mío. A ver... ¡La cartera que yo quería! Sí, pero no tiene su nombre. Y además, falta otro regalo. No, espero que no tenga nada que ver con su nombre. Sí tiene que ver. Señoras y señores... ¡Tarán! ¡Ya! Tu DNI es azul, mi amor. Ya podemos ir a la discoteca. No, no, no. Su DNI es azul porque a los 17 años ya lo puedes pedir, pero sigue siendo menor de edad. Bueno, igual nadie se ha fijado en lo más importante. Ahora, mi hijita, oficialmente se llama... Maripaz Lara Contreras. ¡Policía! ¿Esta es otra de tus sorpresas, Tito? ¡No! Las fiestas de la Maripaz son muy alucinantes, ¿no? ¡Silencio, chato! Eh, señor Eli, ¿usted cree que pueda tener una sonrisa un poco más... natural? A ver... Te dije que era mejor sin ella. A ver, tú dile que se vaya. Después se pone violenta, me da medio. A mí también. A ver, el encuadre se ve un poco vacío acá. ¿Qué le parece si, Cristóbal, tú te sientas aquí, con ella, al lado, como si fuese en pareja? ¡Jefecito! Se está buscando el coqui. Está al frente. No estamos buscando ningún coqui. ¿Quién de ustedes es Maripaz Lara Contreras? Ajá. ¿Qué es? Aquí no hay ninguna Maripaz Lara Contreras. ¿Ah, sí? Jajaja. ¿Y entonces, eso qué significa? ¡Ay, ahí está tu obsesión de poner el apellido de todos los partidos! ¡Soy yo! ¿Ah? ¿Ah? Yo soy Maripaz Lara Contreras. ¿Por qué? Hola. Hola. Pero usted no tiene diecisiete años. La vida me ha tratado muy mal. Oiga. ¿Ustedes creen que esto es un juego? ¡Ay! ¡Ah! ¿Quieren jugarlo? ¡No! O sea, que nadie va a colaborar. ¿Sí? ¿Con cuánto puedo colaborar? ¡Más respeto con la autoridad! ¿Cómo se le ocurre? No, no, no. No se refiere a esa colaboración. Queda detenida Maripaz Lara, alias la niña Sicaria. ¿Quién? ¿Yo? ¿Sicaria? Llévense a la niña. ¡No! ¡No se la llevan, ya! ¡Ella es inocente! ¡Ostruir a la policía es un delito! ¡De aquí nadie nos mueve, ya! ¡Llévense a ellos también! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? Imagínese, doña Francesca, que hemos estado viviendo con una criminal asesina. ¿Qué? ¿Quién? La hija del Titos es la niña Sicaria. ¿Sicaria? Ah, sí, como lo oye. ¡Yo puedo probar que mi hija no es ninguna sicaria! ¡Esto se trata de una equivocación, por favor! Nosotros lo tenemos todo claro, señora. ¿Qué se puede esperar de padres como esos? ¡Bravo, era tu flaca! ¡Cállate la boca! No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que ver la forma de sacar de este apuro a Tito y a su familia. Señor nuestro que estás en los cielos, virgencita de Guadalupe, te pido, por favor, por Tito, Lorena y Maripaz, que estén bien y que regresen pronto a la casa. Te pido también por el falso profesor Xavi. Está pasando por un mal momento. Protégelo. Apiádate de él. Hay tantos peligros en la calle. ¡Gracias! Subtítulos del final